Roof Cuando la hambruna golpeó a Belén en Judea, una familia dejó la tierra que allí tenía y viajó al sur en busca de una nueva vida. El viaje no era fácil para Elimelech, su esposa y sus dos hijos. La hambruna los había forzado a partir, pero Judea era todo lo que ellos conocían. En cualquier otra parte serían forasteros. Moab era un país normalmente en guerra, pero cuando Elimelech vio esas tierras tan fértiles, decidió establecerse allí. Elimelech, Noemí y sus dos hijos estaban contentos con su nueva vida. Trabajaron duro y prosperaron. Pero entonces, una repentina enfermedad atacó a Elimelech y murió. Los hijos de Noemí cuidaron de ella y la confortaron en su pena. Más tarde, decidieron casarse brindándole gran júbilo. Sus hijos habían escogido a dos niñas moabitas, Orpha y Ruth. Para Noemí, el matrimonio significaba la oportunidad de tener hijos y la continuación del nombre de la familia de su esposo. Pero a pocos meses de sus matrimonios, ambos hijos murieron. Y con ellos, la esperanza de una familia para Noemí desapareció. Noemí. 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 Tengo que regresar a Belén. ¿Por qué? ¿Pero por qué, Noemí? La mano de Dios está en mi contra. El nombre de nuestra familia terminó en Moab. ¿Iremos contigo? Sí. Es muy lejos, para que una mujer vaya sola. Pero, ¿qué más puedo yo sufrir? Lo he perdido todo. Aún nos tienes. Deben quedarse aquí con su gente. Aún son jóvenes, podrán volver a casarse. No tengo más hijos que ofrecerles. Nunca te olvidaremos. Dios las recompense. El amor por mis hijos fue grande. Y aún ahora los honran con el amor hacia mí. Sigue a tu concuñada. Regresa con tu madre. No. Tú eres mi madre ahora. A donde vayas, yo iré. Y en donde vivas, viviré yo. Tu gente, será mi gente. Y tu Dios, mi Dios. Donde mueras, moriré. Y allí seré enterrada. Así que ellas dos viajaron durante días por el desierto, hasta que llegaron a Belén, a donde ya habían llegado las lluvias y la cosecha de primavera se había vuelto a anticipar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!